Hoy escribo a un amigo, a un artista señores En Tétela del Volcán es uno de los mejores Su nombre Miguel Arenas, un amigo con valores A pesar de sus problemas, siempre ha salido adelante El gusto por la cultura, lo hizo ser importante Amigos y compañeros, lo hicieron representante Representando al Señor, en la obra pasión de Cristo Un hombre trabajador, carismático y sencillo Un hombre de gran valor, eso que no quepa duda Por siempre Miguel Arenas, gran promotor de cultura Un consejo siempre tiene, que te hace reflexionar Te ayuda cuando estás triste, o cuando la pasas mal Es sin duda un buen amigo, no le gusta traicionar Aquí termino estos versos, para un gran ser humano Miguel Arenas, señores, un hombre muy estimado Tiene un gran corazón, muchos amigos cercanos Mil gracias Miguel Arenas, por siempre extender tu mano Gracias por ver el video Gracias por ver el video